Amigate Me olvidarás, cómo olvidar que naces, cómo olvidar aquel que más nos hace, cómo tirar una hoja, después que ya hemos leído, completo su contenido Lluvia, eres lluvia que me está entristeciendo, eres fuego que me lleva al infierno, eres aire que me ayuda a vivir Lluvia, es tu amor, la lluvia que me consume, es la lluvia que me lleva al infierno, eres aire que me ayuda a vivir Si tu lluvia no cae, seguro que me muero, eres llanto de risa, eres lluvia de fuego, si tu lluvia no cae, seguro que me muero, si tu lluvia no cae sobre mí Lluvia, eres lluvia que me lleva al infierno, es tu amor, el que me está consumiendo, eres aire que me ayuda a vivir Lluvia, es tu amor, la lluvia que me consume, es la lluvia que me lleva al infierno, eres aire que me ayuda a vivir En Urabá, May Mosquera, y en el Valle, Raúl Lozano El Valle, Raúl Lozano, y en 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 el Valle, Raúl Lozano se en el Valle, Raúl Lozano, y en el Abrígate que un fuerte frío de invierno Vendrá hacia ti a buscar sentimientos Por favor no le lastimes Por Dios no vayas a seguirle Como lo hiciste conmigo Pregúntale en donde está el verano Porque ya a mí tu frío me hace daño Quiero escapar de tu vida No crees que estoy confundido Es que tu amor me hace daño Lucha por amor a quien te da sentimientos Por amor a Dios no sigas mintiendo Y no le hagas daño a quien te ama así Amar que el amor es una luz en tu cuerpo En tus años tú te amas de cubierto Y por eso te olvidaste de mí Si tu lluvia se fue, acaricia mi cuerpo Ya no tengo ni miedo, ni de fiel ni de invierno Si tu lluvia se fue, acaricia mi cuerpo Si tu lluvia se fue, acaricia mi cuerpo Lluvia, eres lluvia que me lleva al infierno Eres lluvia que me está enloqueciendo Eres lluvia la que me hace sufrir Lluvia, eres tu amor La lluvia que me consume Es la lluvia que me lleva al infierno Eres aire que me ayuda a vivir Lluvia, eres lluvia que me está enloqueciendo Eres fuego que me lleva al infierno Eres aire que me ayuda a vivir Lluvia Lluvia